Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. Bueno, su título, usted mencionaba, bueno, no es una tesis como tal, sin embargo, sí hay ahí algunas cosas que fueron copiadas y no citadas. ¿Por qué sucedió esto? La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y, pues, un tema, pues, sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde era. Sochi, tú dijiste el otro día que había que renunciar al titular del Instituto Nacional de Inmigración desde el día que murieron. Estos párrafos que aseguran que plagió y que son muy similares, ¿qué considera que son una mala citación, un error? Bueno, seguramente el del gobierno está muy claro en el proyecto que es la política pública, así lo dice. Y, obviamente, pues, se copia la política pública en materia ambiental, cambio climático. Ese, pues, se copia tal cual porque esa es la política pública del gobierno. Pero no tendría que ir citada. Pues, como decía, política pública, pues, este, era claro que era la política pública del gobierno. Yo digo que realmente es un tema, pues, de hacer grande, algo que es sencillo, pero aquí estoy, voy a seguir trabajando. Sé que me van a seguir buscando hasta por debajo del tapete. O sea, lo que sé es que él dejó de estar funcionando. Renunció para poder hacer estas actividades que hace. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé cuál amparo ganó, ni mucho menos. Pero yo lo que sé es que renunció al gobierno de la ciudad porque él era funcionario público. ¿Usted se amparó para que ya nos hablara él? Como funcionario público. Como funcionario público. Si él deja de ser funcionario, pues es otra historia. Ok.